Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la afiliación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, celebramos esta fiesta de San Felipe, San Santiago, Apóstoles 3 de Mayo, estamos en este tiempo de Pascua, hermanos y hermanas, alegría, gozo, Jesús ha resucitado, Jesús nos ha purificado del pecado, nos ha liberado de la muerte, nos ha hecho hijos de Dios. Jesús, alegrémonos, regocijémonos, vivamos la Pascua, verdaderamente Jesús ha resucitado, nosotros con él, hermanos y hermanas, Jesús ha resucitado, vida nueva. Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, alegría, Jesús ha resucitado, esperanza, Jesús ha resucitado a vencer todas las alienaciones, todas las adversidades, porque Jesús ha vencido la muerte, Jesús ha superado el pecado, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, bendito y alabado. Jesús, el Señor Jesucristo, Jesús ha resucitado, que crezca la esperanza, el amor, la fe. Caminemos, hermanos y hermanas, hacia la consecución de la meta, la vida eterna, la santidad, la eternidad dichosa, la conciencia filial Crescamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, Abba, bendito y alabado Que el Abba brote de toda nuestra existencia como un manantial inagotable Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado Abba bendito y alabado Alegrémonos, hermanos y hermanas, negocijémonos y recordemos cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol Sacamos, hermanos y hermanas, esta conclusión, esta tarea, esta doctrina Vivamos un antes y un después, los apóstoles vivieron un antes Cuando estaban con Jesús eran lerdos para entender, no comprendían bien Pero una vez que Jesús lo adoctrina, una vez que Jesús lo limpia, lo purifica con su sangre Una vez que Jesús da testimonio de su resurrección, confirma la fe de ellos en la resurrección Y una vez que Jesús envía desde el cielo el don del Espíritu Santo Estos hombres, hermanos y hermanas, comenzaron una nueva vida Una vida en santidad, todos son santos, todos hermanos y hermanas Que los apóstoles nos enseñen a darnos prisa No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia Y la historia se acelera, hermanos y hermanas, desde la santidad, desde la iluminación Desde un nivel más elevado de conciencia Los apóstoles, al igual que Jesús, cambian el curso de la historia Se enfrentan a todo un imperio, a dos sociedades difíciles Los judíos y los romanos Pero ellos vencen, hermanos y hermanas Y prontamente se extendió el cristianismo por toda Europa Y por todas las latitudes del mundo Por esta base sólida de los doce apóstoles Todos vivieron y murieron en santidad Que la fiesta de San Felipe y San Santiago Nos animen, hermanos y hermanas A iniciar pronto el después El después es un después de entrega, de santidad De alegría, de entusiasmo De superación de dificultades Y hacer de la voluntad del Padre el imperativo absoluto Que determine todo nuestro ser Démonos prisa, aceleremos la historia Y la historia desde la antropología cristiana Se acelera, hermanos y hermanas Con una vida de santidad La Biblia ilumina tu vida Hoy tenemos el texto de Juan 6, 26 Juan 6, 26 El hermosísimo capítulo del pan de vida Multiplicación de los panes El verso 26 dice Jesús les respondió En verdad, en verdad os digo Vosotros me buscáis No porque habéis visto signos Sino porque habéis comido de los panes Y os habéis saciado Hermanos, hermanas La vida espiritual es una búsqueda Es un esfuerzo Estamos mucho más atentos a las necesidades materiales El comer, el vestir, el techo Las necesidades materiales Y ya nos dice Jesús No se preocupen tanto ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Y es cierto, hermanos y hermanas Que son importantes Las necesidades biológicas Si no comemos, morimos Si no bebemos, morimos Necesitamos el pan de cada día Un techo, salud Pero todo esto termina, hermanos y hermanas En la dimensión histórica del ser humano Todo lo material termina Luego queda solamente el espíritu La conciencia, el alma Y por eso dice Jesús ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Si al final pierde a Dios Pierde su alma Hermanos, hermanas Que las preocupaciones materiales No ahoguen nuestra dimensión espiritual trascendente Hermanos y hermanas Que las preocupaciones materiales No ahoguen nuestra dimensión espiritual trascendente Hermanos y hermanas Que las preocupaciones materiales No ahoguen en nosotros Nuestra dimensión trascendente espiritual Y preocupémonos por cultivar, por cuidar Nuestra dimensión espiritual La oración, la santa mesa, la confesión La lectura de la palabra de Dios El apostolado, predicar a los demás La palabra de Dios Cultivemos, hermanos y hermanas Y desarrollemos nuestra dimensión mística Espiritual, trascendente Que tiene una dimensión eterna Lo biológico termina aquí Con la muerte Lo espiritual trasciende la muerte Y llega a la eternidad Y llega a la eternidad Preocupémonos, hermanos y hermanas Mientras tenemos vida De lo más importante El reino de Dios y su justicia Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas En espíritu y en verdad Que está en medio de nosotros En la hostia consagrada Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy lunes Hermanos y hermanas Hacemos la letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Dirigida al Padre eterno El hermano Antonio A esa soletanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Respondemos Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Por la intercesión De María Santísima Madre de tu Hijo Y Madre Nuestra Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San José Y mi ángel custodio Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel San Gabriel Y San Rafael Arcángeles Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco San Francisco de Asís San Francisco de Sares Y San José de Cupertino Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Adorado Padre Por la intercesión De San Martín de Porre San Ignacio de Loyola Y San Ignacio de Antioquía Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial La conciencia filial La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Paco al Barrelón San Juan de la Cruz Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Joaquín Santa Ana Y San Agustín Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa Mónica Santa Ana de Chantal Y Santa Clara de Asís Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado y eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Amado y eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Amado y eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo Converga Para que así sea Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del inmaculado corazón De María Tu amadísima esposa Silencio Intimidad Silencio Intimidad Presencia Adoración Terminidad Gracias. Mis decía Contenos Olном Baños luxurious Silencio Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad de tu mano. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Gracias.